¿Cómo cambiar la foto de perfil de TikTok? Si queréis cambiar vuestra foto de perfil en TikTok, lo que tenéis que hacer es en el menú inferior, en la parte derecha, le damos a perfil y cuando estáis en perfil, aparecerá este botón de editar perfil, ¿vale? Como veis ahora mismo, aquí aparece una foto, le damos a editar y ahora aquí a la izquierda, arriba, pone cambiar foto le dais Ahora, si queréis seleccionar una foto que tenéis en vuestra galería, tenéis que darle a cargar foto en vez de hacer una foto, ¿vale? Le dais a cargar foto Le dais a seleccionar más fotos en caso de que estéis en un iPhone y ahora imaginaros que, bueno, vamos a poner esta misma, ¿vale? Quitaría esta, le doy a OK y como veis, si le doy un toque, ya está puesta, ¿vale? Le daríamos a guardar Y ahora de que nos salimos Como veis, ya se ha cambiado la foto Espero que os haya servido el vídeo Si es así, os agradecería que os suscribierais al canal Un saludo y hasta la próxima